¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y visitantes que estuvieran vacunados. Vemos también entonces que en Florida particularmente hubo un choque, porque aunque las compañías se lo exigían, el gobernador de Florida estaba multando a 5 mil dólares por instancia, por pasajero, si se le exigía la tarjeta de vacunación. Yo sigo sin entender esa locura absurda, pero eso soy yo. Pero, por otro lado, la compañía demandó y ganó esa demanda diciendo que sí, que pueden pedir esa tarjeta de vacunación para tener unos cruceros seguros. Y ahora el gobierno de la Florida va a apelar esa decisión del tribunal. O sea, que esto es una locura. Así es, padre. Aún en el derecho se ven las locuras y precisamente por eso es que existen las reglas, las leyes y la interpretación de la jurisprudencia. Pues como usted ha mencionado, y lo ha reseñado muy bien, la compañía de crucero en Oregon decidió exigir la prueba de vacunación, no tan solo a sus empleados, sino también a todas las personas que vayan a abordar un crucero. La razón principal por la cual esta corporación hizo o está exigiendo estas vacunaciones es porque la realidad es que cualquier persona que contraiga un virus en esta situación del coronavirus y se haya, o debo decir, haya sido expuesto por una corporación privada, podría ser demandada en cualquier tribunal de, y peor aún, a veces hasta en el Tribunal Federal, porque son personas de distintas jurisdicciones. Lo que quiero decir con esto es que las compañías privadas lo que están es tratando de evitar que sean demandadas en su carácter como corporación por exponer a sus clientes o comensales, dependiendo del servicio que dé, al COVID-19. Y el gobierno, misteriosa y curiosamente para mí, decide poner cortapisas y tratar de impedir de que en este caso Norovia Cruise Lines pueda exigir este requisito de vacunación. Aunque parezca absurdo. Lo están haciendo en Florida, porque en las demás jurisdicciones no han podido, y de hecho algunas personas han dicho, pero ¿y por qué entonces no mueven los cruceros de Florida para otro lado? Es que básicamente, particularmente Miami, es el centro de los cruceros, básicamente. Correcto. Es que no es tan fácil decir, nos movemos para otro estado. Así es. Y de igual manera, si nos vamos en términos científicos, como se ha dicho por parte de las personas que conocen sobre este tema, este virus es más peligroso en el sitio cerrado. Y por ende, exacto, es más contagioso. Y por ende, los cruceros, que fueron una de las industrias que más se afectaron, al igual que los cines, al igual que otros sitios cerrados, pues han tenido que tomar unas medidas. Y para evitar demandas y evitar problemas legales, le están exigiendo la vacunación a sus empleados y a las personas que entran. Eso, en mi opinión, por lo menos lo que se decidió por ese tribunal federal, dándole la razón a Northwestern Cruise Lines, favorece cualquier posición que vaya a establecer el gobierno de Puerto Rico en la exigencia de la vacunación en lugares privados. Y digo esto porque si tratamos de entrelazar lo que ocurrió en Florida y lo que pudiera ocurrir en Puerto Rico, los ciudadanos privados tienen una obligación de salvaguardar cuando están en negocios que son abiertos al público, tienen la obligación de salvaguardar a las personas que están visitando ese lugar privado. Es decir, aunque es abierto al público, entre privados hay que protegerse, porque si hay una negligencia por parte de un privado hacia otro, es responsable legalmente. Así que me parece que por esa línea es que se está tratando de obligar a las personas a que se vacunen, porque de lo contrario no pueden visitar estos lugares. Es que bueno que trae eso, porque aunque yo no soy abogado, aunque me codé entre algunos, pero la realidad es que cuando escuché esa decisión que se tomó con Norwegian, pensé en la decisión que se había tomado aquí en Puerto Rico, particularmente con lo de las escuelas. Aquella otra demanda que hubo de 300 personas que querían quitar la obligatoriedad de la vacuna para que pudieran ir a las clases. Cuando leía aquella decisión, dije, mira, pero es que esa decisión ahora avala lo que el juez aquí en Puerto Rico decidió a nivel local.